Lectura de datos seriales en Processing por medio de una tarjeta Arduino Para hacer la lectura de datos seriales en Processing, importamos o llamamos a la librería Processing.serial, la cual ya está integrada a Processing. Una vez que hemos llamado a la librería, procedemos a listar los puertos. El listado C de puertos se hace con el fin de saber qué puertos disponibles tenemos en nuestro computador. En este caso nos interesa saber dónde está la tarjeta Arduino. Podemos emplear la instrucción PRINT-LN para que nos muestre todo el listado. En la consola aparece el listado. En el caso del sistema operativo Linux, vemos que el puerto está ubicado en DETTYACM0. En el caso de usar el sistema operativo Windows, los puertos estarán asignados en COM con algún valor que asigne el sistema operativo. Por ejemplo, podría ser el 7. Una vez que hemos visto en qué puerto está nuestra tarjeta en el listado, procedemos a seleccionar este puerto. Para la selección del puerto, declaramos una variable tipo cadena de caracteres. En este caso se llamará listado, lista puertos. Y de esta lista puertos seleccionaremos el puerto 0, que corresponde al puerto asignado a la tarjeta Arduino. Declaramos también una variable u objeto llamado mi puerto, que será la variable u objeto que emplearemos para hacer las operaciones con el puerto asignado. Creamos nuestra función de configuración. Asignamos a la variable lista puertos, todo el listado de puertos, con la instrucción serial.list. Empleamos la instrucción println para verificar que en la posición 0 del listado de puertos, corresponde al puerto asignado a la tarjeta Arduino. Se puede ver que en este caso el puerto asignado corresponde a TTY ACM0. En el caso de Windows puede ser un puerto COM, como ejemplo COM7. Una vez que hemos ubicado el puerto, procedemos a inicializar el puerto serial. Para eso empleamos la instrucción mypuerto, mi puerto, igual newserial. Aquí especificamos que puerto es, en este caso el que está en el listado 0, a una velocidad de 9600 baudios. La cual debe ser igual en el programa que se descargará en la tarjeta Arduino. Para verificar que este puerto ha sido asignado correctamente, podemos emplear una instrucción println al objeto mi puerto. Una vez que tenemos ya lectura de puerto, procedemos a declarar una variación de puerto. La variable tipo entero, para almacenar el dato que es enviado desde la tarjeta Arduino. Iniciamos nuestro ciclo de dibujo y procedemos a la lectura. Colocamos nuestra variable entera y a esta le asignamos el dato leído con la instrucción mypuerto.read. Empleamos una instrucción println para visualizar el dato que es enviado desde la tarjeta Arduino. A continuación, se hará el programa que corresponde a la tarjeta. En la función de configuración, colocamos la instrucción serial.begin y especificamos la misma velocidad en baudios que está en el programa de procesos. Para enviar valores enteros desde Arduino, empleamos la instrucción serial.write. Como ejemplo, enviaremos el dato o el valor 0. Descargamos este programa en la tarjeta. Una vez que esté subido, pasamos a Processing, ejecutamos y visualicemos en la consola el dato que es enviado por la tarjeta. En este caso 0. Podemos probar con otro dato. Vamos a enviar el 1. Subimos a la tarjeta. Y visualizamos el dato en la consola. Se puede ver que se envió el 1. Vamos a probar con 70. Subimos. Y en Processing, verificamos que el dato leído sea 70. El máximo valor que se puede enviar desde Arduino, empleando la instrucción serial Wadi, es 255. Probemos este valor. Ejecutamos el Processing. Y vemos que el dato es igual a 255. En caso de hacer un dato mayor a 255, la lectura no será adecuada. Probemos con 256. En este caso veremos que el dato leído es 0 en lugar de 256. Por lo tanto, los valores se deben restringir al rango de 0 a 255. A manera de ejemplo, haremos una lectura de voltaje desde Arduino y será visualizado en Processing. Los valores de lectura en Arduino, por la entrada conversor análogo digital, corresponden a los valores de 0 a 1023, donde 0 corresponde a 0 voltios y 1023 corresponden a 5 voltios. Para poder enviar este dato, este dato debe ser restringido al rango de 0 a 255. Por lo tanto, la lectura análogo digital se dividirá entre 4. Entonces tenemos que el dato enviado sería igual a analog read dividido por 4. En el ejemplo, se ha empleado la tarjeta Arduino Uno. Veamos la conexión de prueba. Tenemos nuestra entrada análoga A0 conectada a 5 voltios. En este caso, el dato enviado será 255 porque tendremos 1023 sobre 4. Cargamos el programa en la tarjeta Arduino Uno. En la tarjeta ejecutamos y vemos que el dato es 255 cuando hacemos la conexión a 5 voltios. Para hacer las pruebas, podemos hacer conexiones a GND para enviar 0 y a 3.3. Se emplea la instrucción MyPuertoClip para limpiar el buffer. La limpieza desde el buffer se hace para no tener retenidos datos en proceso. Aquí se envía un dato de la tarjeta ejecuta. 0. La prueba se hace conectando a GND. 255, 5 voltios. Y 166 corresponde a 3.3 voltios. Sin embargo, el dato todavía no corresponde al valor de voltaje. Vamos a visualizar el voltaje en processing. Para esto le declaramos una variable tipo float. En este caso, voltaje leído. En este caso, voltaje leído. Por lo tanto, sabemos que tenemos esta relación 5 voltios sobre 255. el dato leído se multiplica por este valor. A continuación, teniendo esta relación, sabemos que el dato leído en la consola el voltaje leído. Y procedemos a hacer las pruebas con el montaje. Las pruebas las hacemos con GND que es 0, con 5 voltios que es 255 y 3.3 que es 166. En la consola podemos ver que para 166 tenemos una lectura de 3.25 que es aproximadamente igual a 3.3. En la consola de la consola. En la consola de la consola de la consola de los discursos.